El libro número dos. Miren qué bien estamos, ¿ah? No estamos atrasados, ¿ya? Empezamos nuestro libro número dos. Y quiero que mires las figuritas, los dibujos que están en la página cuatro y en la página cinco. Un minuto para que leas tú solito y mires. Empieza. Mira lo que está dibujado, quiénes están, qué cosas están diciendo. Empiecen a mirar su libro y a leer lo que está ahí escrito. Más que todo lean lo que dicen los personajes, lo que dicen los personajes, ¿ya? Muy bien. Así me gusta, que sean muy estudiosos. A ver. A ver. Le voy a preguntar. ¿A quién le pregunto? ¿Abi está ahí, Abi? A ver, Abi, te voy a preguntar lo siguiente. Bien. Quiero que me cuentes en el segundo libro en qué unidad estamos. Libro, tu libro, tu libro. ¿Qué pasó? Es que recién voy a... Mi libro aún no lo tengo. Ah, ya. Vaya, vaya a buscar su libro. Vaya, busquenlo, hijita, ya. A ver, le pregunto a Yajaira. Yajaira. Yajaira, amada, preciosa, linda. ¿Está comiendo chicle usted, Yajaira? Ya sentí el olor del chicle. Ah, no es chicle, ya. Me equivoqué, Yajaira. Discúlpeme usted. Perdóneme usted, Yajaira. Yajaira, ya. Yajaira, contéstame. Según el libro que acabamos de empezar, dígame usted, ¿en qué unidad estamos? ¿En el 5? Unidad 5. Acuérdense bien, chicos. Estamos empezando la unidad número 5. Ya hemos terminado la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Y ahora empezamos la unidad 5, ¿ya? Muy bien, Mía. Mía. Sí, Mínguez. Dígame usted, ¿cuál es el nombre de esta unidad? Ahí está su nombre, arriba. Valoramos lo nuevo. Muy bien. El nombre de la unidad 5 que vamos a trabajar lleva, el título lleva como nombre, valoramos lo nuestro. A ver, Aiko, ¿a qué se refiere cuando dice valoramos lo nuestro? A... Lo nuestro dice. Lo nuestro dice. Y mire, y mire los personajes, cómo están vestidos, dónde están. Están... A... Que... Están en... A ver, vamos a dejar que Aiko piense un poquito más y se ubique y luego te voy a formular otra pregunta, ¿ya? A ver, Daniela, ¿qué quiere decir valoramos lo nuestro? ¿De acuerdo al título? Que cuidamos lo que es nuestro. ¿Y qué cosa es nuestro? No... Nuestro es lo que nosotros tenemos. O sea... ¿Y qué tenemos? Tenemos... Un ejemplo, tenemos alimentos y tenemos que valorar nuestros alimentos. Ya, muy bien. Y... Entonces... ¿Alguien me podría dar por ahí otra idea? Levante la mano, ¿ah? No levante el micrófono, sino la mano y yo le voy a dar el micrófono. Cuando la unidad se titula valoramos lo nuestro y de acuerdo a las imágenes que estamos mirando, a los personajes, ¿de qué nos estará diciendo? ¿Qué tenemos que valorar? A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien me puede decir? A ver... A ver, Javier. A ver, Javier. A ver, Javier. Fuerte, Javier. Tenemos que valorar... Javier. Tenemos que valorar nuestros animales. Ya. Daniela dijo nuestra comida, Javier dice nuestros animales. Si nosotros observamos... Aiko, ¿quieres decir algo? Nuestra agua. Aiko. ¿Ah? Entendí porque ya escuché los otros niños. También debemos de valorar nuestros objetos para que lo cuidemos. Tenemos que valorar las frutas y los vegetales. Y también tenemos que valorar las frutas y los vegetales. Ya. Muy bien, Aiko. Vamos por ahí. A ver, el último, Benjamín. Dígame. ¿A qué se refiere cuando dice valoramos lo nuestro? De acuerdo a las figuras que estamos mirando. A ver. Valorando lo nuestro es que es como... Como si... Como... Como... ¿Cómo se llama? Ahí, ahí, ahí. Ya. Ya. No, no te preocupes, Benjamín. A ver. Sí, ahí. Fuerte, fuerte, Benjamín. Rápido, a ver si lo sabes. Ya. Ya. Si hay un hombre y le gustan las montañas, tendrá que cuidar las montañas. No tendrá que dejar que les pase nada. Ningún daño. Muy bien. Muy bien. Entonces, Mía, la última. Rapidito. A ver, Mía, rapidito. Este, valorar lo que tenemos, lo que nos regalan. Ya. Cuando habla de valorar lo nuestro y de acuerdo a las figuras que estamos mirando, valorar nuestra cultura. Mira, nuestra cultura. ¿Qué nos muestra ahí? Vestimenta de la sierra. ¿Qué nos muestra? Nos muestra ahí las personas vestidas de acuerdo a su cultura de la sierra, de la parte de la sierra de nuestro Perú. Y esos turistas que están yendo de otro sitio están valorando, valorar nuestra cultura. Ya. Muy bien. Como ya han mirado bien, bien, bien las figuras, voy a preguntarle a Mira. A Mira, rapidito, contésteme. Ya le hemos hecho esto que le voy a preguntar, así que voy a ver si se acuerda, ¿ya? Dígame usted, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Cien. Muy bien. Cien centímetros. Y la pregunta dice, ¿qué ave se observa en esta imagen? De Alessandro, ¿tienes las hojitas ya todavía? Todavía. No, no me las han mandado nadie. Ya. Muy bien. ¿Qué ave se observa en esta imagen? A ver ahí, ¿qué ave observas? Rapidito. El cóndor. Muy bien, el cóndor. ¿Cuántos centímetros mide ese animal? Observen que el chico dice que el cóndor mide más de un metro de alto. Entonces me diría más de cuántos centímetros, Artur. ¿Artur? Luis, Luis, que la internet está un poquito mal. Ya, contéstame. ¿Cuánto le preguntó? Si el cóndor mide más de un metro de alto, ¿más de cuántos centímetros mide? ¿Más de cuántos centímetros? Ya mira, ha dado la primera respuesta. ¿Cuántos centímetros mide un metro? Cien. Cien. Artur, ¿más de cuántos centímetros mide el ave? Más de... Ya te la dieron la respuesta. Ah, ¿más de cincuenta centímetros? No, más de cien centímetros, porque el señor dice que el cóndor mide más de un metro, y un metro son cien centímetros. Si mide más de cien centímetros, mide más de cien centímetros. Ya, muy bien, seguimos. Medía un metro. Ya. Artur, un metro son cien centímetros. Un metro son cien centímetros. A ver, seguimos. ¿Cuántas niñas y niños con uniforme ves en total? A ver, Valentina, ¿cuántos niños con uniforme ves en total? Y no tenemos el libro. Ya, Benjamín, ¿cuántos niños con uniforme ves en total? ¿Cuántos niños y niñas? Por eso tienen que estar atentos al libro. ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Ocho? No, niños y niñas. ¡Ah! ¿Mis, en qué país estamos? Ah, ya. Está bien tu respuesta, Benjamín. ¿Cuántos niños y niñas con uniforme ves en total? ¿Cuántos me has dicho? Ocho. Muy bien. Hay ocho niñas y niños con uniforme. Entre hombres y mujeres hay ocho con uniforme. Muy bien. Sí, sí, ¿qué página está? Página cuatro del libro dos. Página cuatro del libro dos. Seguimos. ¿Cuántos grupos podrás formar de dos? A ver, Abby, ¿cuántos grupos podrás formar de dos? Si son ocho niños, ¿cuántos grupos podrás formar de dos? Abby, ¿me está escuchando? Abby, ¿me está escuchando? Ya. Boris, ¿cuántos grupos podrás formar de dos? Rapidito, Boris. Si son ocho niños. ¡Ocho! ¿Cuántos, Boris? Boris. Ocho, mis igual. No. Ocho. No, no es ocho. ¿Cuántos? Cuatro, mis. Muy bien, pero no hay que adivinar, hay que mirar para poder resolver, ¿ya? Muy bien. Cuatro grupos de dos. Seguimos. Completa los recuadros con los datos que muestra José. Mire el dibujo, mire el dibujo. Con los datos que muestra José. Luego descubre el patrón y escribe la cantidad de turistas que llegarán el jueves. A ver, le voy a decir a Mía. El día martes, ¿cuántos llegan? Mía. 75. Muy bien, Mía. Yajaira, el día miércoles, ¿cuántos llegan? 17. Yajaira. El día martes, ¿cuántos turistas llegan? Tienen que estar mirando su libro. Por favor. ¿Cuánto? 75. No, el día miércoles, perdón, ya le pregunté martes a mí. El miércoles, ¿cuántos llegan? 72. ¿Cuántos? 182. Muy bien, Yajaira, muy bien. Abby, no es hora de estar jugando, le pregunté antes y no me respondió. Ahora respóndame, deje de jugar con eso. Muy bien. A ver, Abby, ¿cuántos turistas llegan el día jueves? Rapidito, en el libro está. ¿Cuántos turistas llegan el día jueves o el miércoles? Jueves. ¿Cuántos turistas llegan el día jueves? ¿El día jueves, Miss? Sí, el día jueves. Tienen que estar atentos con su libro. En el libro están todas las respuestas. Sí, es una pregunta. ¿En qué página están? Vuelvo a repetir la primera vez. Página 4. Página 4. No le estoy escuchando muy bien. Ya. Benjamín, ¿cuántos turistas llegan el día jueves? Llegan turistas el jueves. Ahí en la figura está. Ahí está en el libro. Sí. No dice jueves. Dice lunes, llegan 68 turistas. Martes, 75 turistas. Miércoles, 82 turistas. Nada más. ¿No dice jueves? No, no dice jueves. Ya, a ver, lunes, martes, miércoles. ¿Y qué otro día? Nada más. ¿Todo tres? La respuesta. Mis. A ver, un ratito ya, un ratito, un ratito. Ya. Ya, entonces acá en mi libro mío está mal lo que me han puesto acá. Ya, muy bien. A ver, Javier. De acuerdo al lunes, al martes y al miércoles, dígame usted. 89. A ver. 89. 89 llegan el jueves. ¿Ya? Sí. Claro, claro. Ya ves, Benjamín, fíjate bien en tu libro. Ya, ahora, Javier, usted mismo respóndame. ¿El patrón de cuánto ha sido? De 7. Muy bien. Patrón de 7. 65, 68 más 7, 75. 75 más 7, 82. 82 más 7, 89. Muy bien. Ahora sí, vamos abajo. Página 6. Página 6. Ahí paramos un ratito, porque luego tú vas a desarrollar solo tu página 6. Pizarra. Rapidito. Pizarra, plumón y papelito. Rapidito. Voy a mandar a hacer patrones, y estése bien atento, porque yo voy a preguntar a cualquiera. A cualquiera. Dos minutos para hacer los patrones. Todos lo hacen, y a quien yo pregunte, vamos a ver si está bien o está mal lo que hemos hecho. ¿Ya? Pongamos ahí. Empiezo. Patrón. De 6. Ya saben, pongan el número 6, ahí empieza el patrón. Patrón de 6 en 6. Patrón del 6, rapidito. Hasta el número, hasta el número, 30. Hasta el 30, del 6 al 30. Arturo, apaga tu micrófono. 1. Ah, ya. 1. Terminé. No me digan terminé, yo voy a preguntar. No me digan terminé, yo voy a preguntar. No me enseñes Hillary, yo voy a preguntar. No he dicho a nadie que enseñe, no me enseñen, téngalo ahí guardado. Mis, no te vemos. Mis, ¿hasta cuánto? 30. Ya. Ahora sí, empiezo. Mis, es 7 en 7. Empieza de Alexandro, del 6. Mis, pero está mal el patrón porque 6 más 6 es 12. 6 más 12. Diga, un ratito de Alexandro. 6, 12, ¿qué más? 18. ¿Qué más? 20. ¿Estás seguro que es 20? 18. ¿Verdad? 25. ¿Qué más? 24. 24. Es de 6 en 6. 24, mis. 25, ¿qué sigue? 26. ¿Qué es de 6 en 6? 26. De Alexandro. Ya me has dicho 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya. ¿Qué más sigue? 24, 24. ¿Qué más sigue? Ah, ya, 24. 30. 30. Muy bien. ¿Quiénes han hecho así? 6, 12, 18, 24, 30. Muy bien. Ahora sí, segundo patrón. Póngase un aspa ahí. Muy bien. Ahora yo no le voy a decir de cuánto es. No le voy a decir de cuánto es. Tan solo le voy a decir el número en que empieza. Empieza con 5 y termina en 45. Haga su patrón. ¿Me digo 40 o 50? 45. Dos minutos. ¿Mis, de cuánto dijiste? Empieza de 5 y termina en 45. Gael, ¿de cuánto es el patrón? Gael, ¿de cuánto es el patrón? El patrón es de 5 en 5 en 5 en 5. Ya, cuénteme los números. ¿De 5 qué sigue? A ver, de 5 sigue 10, 15, 20, 25, 30 y 35 y 40. ¿Qué más? Y el último es 45. Muy bien, Gael, muy bien. Tercer patrón. A cualquiera le voy a preguntar, ¿eh? Estése atento. Tercer patrón. Vamos a ver. Empieza en 7 y termina en 42. Empieza en 7 y termina en 42. Rapidito. Amis María, ¿desde dónde? Del 7 de... ¿De dónde? Empieza en 7 y termina en 42. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo único que yo creo que sí es... Lo único que yo creo es... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Empieza en 7 y termina en 42. ¿Qué más? Ya, mis. Boris, ¿patrón de cuánto es? Siete. Cuénteme, hasta cuarenta y dos, ¿cuáles son las ubicaciones? Mis también acabados. A ver, Abby, ¿patrón de cuánto es? De siete en siete. Ya, cuénteme, a ver, hasta cuarenta y dos. Abby, cuenta, hija. Siete, catorce. Siga. Veintiuno. ¿Qué más? Veintiocho. ¿Qué más? Treinta y cinco. ¿Qué más? Cuarenta y dos. Muy bien, muy bien. Hasta ahorita estamos desarrollando bien los patrones. ¿Saben en qué nos van a ayudar los patrones? Nos van a ayudar cuando lleguemos a la tabla de multiplicar. Si usted no hace bien los patrones, no va a poder multiplicar. Porque tan solo es la suma de ir agregando el mismo número, el mismo número. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo ahorita. Siete por uno, siete. Ahí empieza mi patrón. A ver, todos escuchándome. Siete por uno, siete. Empieza mi patrón. Siete por dos, catorce. El segundo número del patrón es catorce. Siete por tres, veintiuno. El tercer número del patrón es veintiuno. Siete por cuatro, veintiocho. Siete por cinco, treinta y cinco. Y siete por seis, cuarenta y dos. Son los mismos resultados del patrón. Si tú haces bien un patrón, vas a hacer bien la multiplicación. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos al libro. Libro. Patrones. Página ocho. Libro. Página ocho. ¿Nos han puesto? Página ocho es hacer un esquema. Sí, mis. Oh, perdón. Página seis es, ¿no? Página seis. Sí, sí, mis. Página seis. Ya. En la página seis dice patrones, ¿verdad? Vamos a ver. Identifica cuántos cubos hay en cada construcción. La cantidad de cubos aumenta o disminuye. Le pregunto a Denise. De acuerdo a lo que tú ves en las figuras, Denise, la cantidad de cubos aumenta o disminuye. Aumentan. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan? Muéstrame los números. Está yendo en un patrón. Está yendo en un patrón mismo. Muéstrame. Dígame los números. ¿Qué números están en aumento? Uno, tres, cinco, siete. Ya. ¿Y de cuánto sería ese patrón? ¿En dos? Muy bien, Denise. Es un patrón de dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Muy bien, Denise, te felicito. La cantidad de cubos aumenta en cada construcción. ¿Cuántos cubos tendrá la construcción que sigue en la secuencia? Representamos la cantidad de cubos que hay en cada construcción. Muy bien. Y ahí vemos. Uno más dos, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más dos, siete. Siete más dos, nueve. Grábense esto bien. El patrón siempre se repite. Acuérdense bien. El patrón siempre se repite. ¿Ya? Muy bien. Patrón a sumar sería dos. La siguiente construcción tendrá... ¿Cuántos cubos tendrá después de siete, Daniela? Tendrá nueve, Miss. Muy bien, nueve. Muy bien. Ahora sí. Vamos abajo. ¿A qué número llegarás si comienzas en el cero y saltas de cinco en cinco en la recta? ¿Y si saltas de cuatro en cuatro en la segunda recta? Rodéalos. Empiezan a hacerlo. Rapidito. ¿A qué número llegarás si comienzas en el cero y saltas de cinco en cinco? En la recta. Y saltas de cuatro en cuatro en la segunda recta. Rodéalos. Vamos a ver. Empiecen. Voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Atentos, por favor. Un minuto. La primera recta. 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 Del cero, ¿a qué número saltarías? A diez. No, Aiko. Dice, y saltas de cinco en cinco. Lee arriba. ¿A qué número saltarías del cero? Del cinco. ¿Del cero a qué número? Al cinco. Del cinco no, al cinco. Del cinco, ¿a qué número, Aiko? Del cinco, ¿a qué número? Vamos a dejar que Aiko piense un ratito. A ver, si dice del cinco en cinco, tengo que saltar cero al cinco. Del cinco al diez, del diez al quince y del quince al veinte. Porque va de cinco en cinco. Va a ir resolviendo sus páginas de libro, las que he dejado para hoy día. Y nos estamos viendo mañana en la clase. Aprendan bien los patrones para poder hacer bien nuestras multiplicaciones. ¿Ya, chicos? Nos vemos mañana porque ya se nos va a acabar el tiempo. Los quiero mucho. Los tengo hasta el cuatro mismo día. Todos. Obracan. Por mi tierra. Abre la arena. 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 Nos vemos mañana.